Antonio Ponce Coyote Estudios Que dolor ya no puedo más Hoy comprendí que tú ya no volverás Que tristeza hoy siento en mi corazón ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? Sin compasión tú me dejas sufriendo Sin compasión tú me dejas llorando Dime por qué, por qué te mataste Si yo te amaré hasta que yo muera Mi corazón solo es para ti Si yo te amaré yo te lo juro Que ni con mil amores yo podré olvidarte Vaya el saludo para ti Marlena Lunarejo Con los todideros del amor Antonio Ponce Coyote Estudios Que dolor ya no puedo más Hoy comprendí que tú ya no volverás Que tristeza hoy siento en mi corazón ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? Sin compasión tú me dejas sufriendo Sin compasión tú me dejas llorando Dime por qué, por qué te mataste Si yo te amaré hasta que yo muera Mi corazón solo es para ti Si yo te amaré yo te lo juro Que ni con mil amores yo podré olvidarte Coyote Estudios M deje M deje M deje Gracias por ver el video